El día 30 de agosto se presentó en Berlín el Honor Play y ahí estuvimos varios medios para verlo y para probarlo allí in situ y nos trajimos el terminal para pues hacerle una review un poquito más detallada, más en profundidad y bueno, la experiencia fue bastante buena allí en Berlín, vimos todos los modelos que hay de todos los colores me gustó muchísimo el color rojo y el color negro con unos ribetes en rojo hice unas historias en Instagram que si me seguís las habréis visto, voy a hacer una review hablando de este terminal que tiene muy buena pinta estuvimos viendo en la presentación que le metían varios juegos, como probaban la GPU Turbo, la nueva implementación de la vibración que es algo novedoso y que yo a mí me gusta que metan cositas nuevas y también nos enseñaros en el Honor Magic 2 que vendrá muy pronto vamos con el diseño, el diseño de este terminal pues es muy parecido a lo que estamos viendo últimamente en el mercado la parte frontal es un pantallón IPS Full HD Plus de 6,3 pulgadas, la verdad es que se ve bastante bien, no tiene los colores muy saturados pero bueno, en la pantalla se nota bastante grande, están muy bien aprovechados los marcos arriba tenemos el notch y en la parte de atrás pues todo metal muy bonito, me gusta este color en blue lo hay de varios colores y tiene un peso de 176 gramos en la parte trasera arriba tenemos la doble cámara que luego os pasaré a la galería de fotos para que veáis que tal se ve el flash LED y el sensor de huella que va súper rápido luego os enseñaré también en las pruebas que tal ha ido va mucho mejor que en el Honor 10, eso lo tengo que adelantar en la parte de abajo pues tenemos el logotipo de Honor y pues bueno, las bandas de frecuencia que están muy bien ahí en la, digamos en los ribetes, en las esquinas que se disimulan bastante y no cruzan el terminal de lado a lado como en otros terminales en la parte frontal tenemos el notch, en la parte de arriba donde tiene la cámara selfie, el auricular, los sensores de luz, el de proximidad y no tenemos flash LED para hacer las fotos selfie, aunque da igual porque tiene el modo este de que se ilumina todo en blanco la pantalla cuando nos hacen un selfie que la verdad que el resultado está bastante bien en la parte de abajo un marquito muy chiquitito y dentro los botones, dentro de la pantalla, los botones de atrás, multitarea y home que la verdad que la verdad que la verdad que la verdad para hacer vamos a probar el sensor de huellas y bastante bastante rápido ahí está es muy rápido más rápido que el del honor 10 en ese sentido han mejorado este del honor play vale también tenemos face id que lo podemos utilizar para desbloquear la pantalla vamos a ver en ajustes lo que tenemos aquí en conexiones y redes pues tenemos la wifi para transmitir para compartir la wifi con otro dispositivo tenemos nfc vale interesante y que no tiene por ejemplo el poco phone bluetooth y demás aplicaciones y notificaciones bueno aquí vemos un poquito las cosas que le podemos decir para que nos notifique diferentes aplicaciones la que queremos tenemos la aplicación gemela o si queremos duplicar por ejemplo en este caso facebook y así pues tener dos cuentas de facebook en el mismo teléfono en cuanto al noche vale vamos a meternos en pantalla y aquí tenemos que el reposo salga cada 15 segundos la muesca aquí está donde la vamos a poder quitar ahí está la gente que no le gusta tener el noche pues bueno pues se la podemos quitar y ya está vale por software el modo lectura para cuando estamos leyendo que mucha gente lo utiliza es menos agresivo a la vista el sonido como habéis visto no es muy potente vale no me ha gustado mucho el apartado este del sonido habré dejado un clip de vídeo antes para que lo veáis que bueno ahí tienen que haber mejora en cuanto a memoria almacenamiento ya tengo bastantes juegos instalados porque por lo que está ahora nos puedo enseñar lo que quedaría libre con el móvil limpio limpio tenemos la asistencia inteligente aquí podemos darnos de alta vale aquí tenemos la interfaz de usuarios modos a una mano teclado a una mano modo guante fijaos porque nos va a venir bien para el invierno cuando nos pongamos los guantes y poder utilizar el teléfono y en el sistema acerca del teléfono pues toda la información tenemos el sistema operativo android 8.1 con la versión de muy 8.2 ella va a salir la 9 ya va a salir la 9 que será pues muy pronto con android país y bueno aquí vemos un poquito es el procesador la memoria ram almacenamiento la pantalla bueno lo que sería los ajustes del teléfono digamos las especificaciones tenemos el modo para actualizar la versión las actualizaciones aquí de hecho tengo una fijaos dos parches de casi un giga que no la he instalado que me acaba de entrar así que luego la bueno le voy a empezar a descargar y luego ya la instaló eso está genial que lo tengan siempre todos los teléfonos sólo los de gama alta sino también los de gama baja incluso y bueno aquí tenemos un poquito lo que sería la interfaz la capa está de muy a mí personalmente me gusta tenemos aquí un gestor de del teléfono donde vamos a poder optimizar limpiar porquería que haya por ahí meter filtros con en aplicaciones que no queremos que abran pues a alguien que utilice nuestro teléfono el modo ahorro de inteligente de energía cuando estemos de época nos queda poca batería podemos utilizar ese modo de ahorro o el ultra ahorro vale los temas vienen algunos temas aquí preinstalado algunos son con animaciones y demás que está bastante guay y bueno aquí tenemos el modo de vídeos agua el vídeo de hecho hay ahora nuestra realización de agua de huawei vídeo o huawei vídeo que va a salir muy pronto y que va a estar muy bien el modo fiesta este lo probamos allí en berlín y era un puntazo nos juntamos dos o tres que tenemos el teléfono uno de ellos creo la sala nosotros nos metimos los demás nos metimos con ese código qr le dimos aquí a unirse a la fiesta y a ver si lo puedo enseñar y bueno lo que hizo ahí está bueno lo que hicimos fue que todos tuvimos la misma canción sonando al mismo tiempo y era un puntazo porque parecía pues eso pues cada uno tres o cuatro móviles nos pusimos cada uno con la canción sonando por el altavoz y al final contamos allí una en la recepción de donde se presentó el teléfono que estuvo guay la verdad aquí vienen juegos preinstalados que bueno esto yo lo hubiera evitado y que cada uno se instale el que quiera tenemos también preinstalado en netflix ebay y booking tenemos el high care de huawei en este caso de honor porque para que digamos nos ayuden cuando tengamos algún problema con el teléfono en cuanto a la cortinilla aquí veis un poquito todas las ajustes rápidos que tenemos vale esto de huawei ser no please tenemos el modo avión por lo típico linterna nfc el wifi el bluetooth modo lectura grabación de pantalla no es gracioso que no suele venir el doc este para ayudarnos y tal cuando bueno que no lo uso ya para nada la captura de pantalla vale y bueno está bastante guay para meternos en google asistan simplemente pulsando el botón de home eso ya lo tiene muchos teléfonos y para multitarea pues ya sabéis aquí en el botón de multitarea podemos cerrar todo o irnos una por una o incluso anclar las aplicaciones que no queramos que se nos cierre en cuanto a la aplicación de la cámara vamos a hablar ya de la cámara y fijaos aquí nos viene ya la aplicación tenemos aquí el botón de ahí o inteligencia artificial que os voy a pasar algunas fotos para que veáis cómo funciona antes de eso os voy a hablar un poquito de la cámara bueno de la aplicación de la cámara en este caso aquí podemos escanear códigos qr incluso códigos de barra esta opción que nos viene aquí justo abajo podemos hacer vídeo aquí estáis viendo en 4k tenemos todas estas opciones que es lo que me gusta mucho de huawei en la aplicación de huawei que nos viene en modo pro modo para hacer fotos con luz y demás esto me gusta bastante de estos teléfonos que bueno para el que les guste de la fotografía pues es un punto a favor vale modo retrato los ojos que el modo excelente ar pues bueno para meter aquí cositas y tonterías aquí en la fotografía vale esto para los niños pues les gusta vale pero bueno tampoco es algo ahí es importante aquí tenemos la cámara selfie vale nos pondré también las imágenes luego y en ajuste pues aquí tenemos el tamaño de vídeo podemos grabar en full hd plus en full hd con la cámara frontal estamos vale incluso el códec le podemos cambiar al 264 el 265 y en la cámara trasera ya os he dicho que podemos grabar hasta en 4k así que en ese sentido es un hándicap así que sentido muy bien y también en 60 frames así que perfecto aquí tenemos más ajustes y demás bueno para lanzar la foto con el sensor de huella y vamos a ver ahora la galería de fotos si no os la he puesto ya sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues aquí estamos con la cámara frontal de este Honor Play, grabando en Full HD. El angular es un poquito corto. Aquí estoy con Edu. Buenas. Lo he conocido aquí en Berlín, de muy computer. Y bueno, aquí veis un poquito cómo va la cámara frontal, el audio, la estabilización y la imagen, por supuesto. Ahora os voy a pasar a la cámara trasera para que veáis las calles estas berlinesas. Berlinesas se dice? Berlinesas. Voy a hacer una prueba también con 30 y así veis un poquito qué tal. Vamos todos a cenar ahora mismo. Y lo dicho, vamos a ver qué tal pasa de Duñaki. Vamos a cambiar ahora. Y bueno, esta es la cámara trasera grabando en 30 frames con el estabilizador activado. Vamos a hacer un poquito de zoom. Bueno, ahí veis que flojea un poquito con el zoom lógicamente. También con el estabilizador parece que vibra. Veamos a Raúl, el máquina. Y bueno, vamos todos a cenar ahora mismo. Con la comitiva que estamos aquí en Berlín. Y bueno, ahí estoy viendo que parece que el autoenfoque falla bastante. Cuando hemos puesto el estabilizador activado. Se lo voy a quitar a ver qué tal. Bueno, ahora está sin estabilizador. Y como veis parece que la imagen ha mejorado. Ha mejorado bastante. Lo que es el autoenfoque ya no da ese fallo. Parece, ¿eh? Por lo menos aquí desde el móvil no se nota tanto esas vibraciones que daban. Y bueno, vamos a hacer las fotillos de rigor de noche. Vamos a ver qué tal esta cámara. Que en la presentación nos dijeron que se podían hacer fotos sin trípode. Vamos a ver ese modo noche que tiene. A ver qué tal. Vamos a probar el juego con Asphalt, el móvil con Asphalt 9. Con la GPU Turbo. ¡Ey! ¡No! ¡Vámonos! Y bueno, noto ningún tipo de salto, de lag. De nada por el estilo, ¿eh? Va perfecto ahora mismo. Y ahí está, va perfecto. El juego se ve muy, muy bien. Y no hay ningún tipo de salto, ¿eh? Los frames... La verdad que en este caso yo no noto mucha diferencia con, por ejemplo, otros móviles que he estado probando. Y lo que sí, el juego aquí en el Asphalt 9, o sea, el móvil, perdón, en el Asphalt 9, no vibra, ¿vale? La tecnología que he probado en el Fortnite, de que vibra el móvil, pues sí que funciona bien en el Fortnite y en juegos FPS como el PUBG. Pero en juegos de carrera no funciona, ¿vale? La vibración. Ahí está el Fortnite con el joystick que nos han regalado los de Honor. Está bastante chulo, fijaos cómo lo manejo. Y parece ser que no pega ningún salto de frames. Parece que va bastante fluido. Y vamos a ver qué tal se me da aquí en el móvil, que no lo he probado. Lo he probado en el Pixel mío, pero no iba bien, pegaba lagazo. Y vamos a ver aquí qué tal va. Bueno, pega algún salto que otro. Igual hay que bajarle la resolución al juego. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, oye, yo creo que jugar se puede jugar, ¿eh? Tiene poco brillo la pantalla. Vamos a ver si se puede subir un poquito. A ver que se vea bien. Aquí tenemos los botones de construcción. Y cómo se construye, tío. A ver. Uf, madre mía. Esto es complicado, tío. Esto es complicadete. Ah, pues vibra, ¿eh? El móvil. Cuando disparo, vibra. Eso lo han implementado en este Honor Play. Y sí que noto cuando... Yo creo que solamente es en los FPS, en los juegos de shooter. Porque hemos probado antes en el AFA 9 y no vibraba. Así que igual en los de coches no va mal. Ah, ya tú con las ganas de... Que vibre en ese Real Racing. Pero aquí sí que vibra. Ahí está. Víralo, víralo, víralo. Ahora, bueno. Bueno, pero... Se puede jugar, ¿eh? Va bastante bien. Mejor que en mi Pixel. En cuanto a la Antutu que le he pasado, pues tenemos una puntuación de 207.844 puntos. Yo creo que está bastante bien. Es alta. El Antutu da una puntuación, digamos, ponderando el hardware y el software. Y digamos que lo pone ahí en un ranking. No es algo significativo, pero bueno. Me gusta que lo veáis porque hay gente que sí que le gusta y lo pide. Vamos con las preguntas que he puesto en Instagram, ¿vale? Estoy haciendo esto últimamente con algunos móviles, algunos productos. Lo que os interese, preguntarme algo acerca de los productos que tengo para review. Meteros en mi Instagram, es marco review. Y ahí os iré poniendo las preguntas que me podéis hacer y las resolveré en este vídeo, ¿vale? O los vídeos del producto que sea. En cuanto al Honor Play, tengo las siguientes preguntas. Duración de batería y cámara. La duración de la batería ha sido muy buena. Me ha dado dos días de uso. Yo cuando tuve el Honor 10, no lo instalé o no lo actualicé con la GP de Turbo. Y la verdad que con este se ha notado, ¿eh? No ha sido exageradamente el cambio, pero sí que he notado por lo menos casi una hora más de autonomía. Las dos horas de autonomía se las he sacado y en stand-by la verdad que dura muchísimo. La batería no consume casi nada. En cuanto a las cámaras, habréis visto las fotos ya que os he puesto. A mí la cámara me ha gustado. De noche había un error ahí con el estabilizador, pero bueno, en general es una cámara que está muy bien. También muy parecida al Honor 10. Lo que sí con la IA ha fallado un poquito. No usaría la IA en todas las situaciones. Usaría el modo automático e iría probando con la IA a ver si mejora la foto que estemos haciendo. Pero en general muy bien la cámara. ¿Es contra agua? Pues no, no tiene la protección contra agua. No lo vamos a poder sumergir. Así que no lo podemos mojar. ¿La pantalla es AMOLED? No, la pantalla es IPS. Sí que se ve bastante bien. Pero bueno, no es AMOLED. La tecnología no la tiene. Si lo comparas con Asus Zenfone 5, ¿cuál crees que es más conveniente? El Zenfone 5 no lo he tenido, ni el Zenfone 5 no lo he tenido, ni sé ahora mismo cuál es. Me suena haberlo visto por ahí en algún vídeo, pero no sé decirte. Las especificaciones generales y qué tanto os recomienda. Bueno, las especificaciones las habéis estado viendo en el vídeo y la verdad que los recomiendo mucho. Este teléfono, igual que recomendé el Honor 10 por el precio que tiene. Lo que sí, recomendaría más el Honor 10 para gente que necesita un tamaño de pantalla más reducido. Y este Honor Play para la gente que le gusta los tamaños grandes, ¿vale? Como mi amigo Edu. Un saludo, Edu. Estabilización en vídeo, también habéis visto ahí la estabilización en vídeo con 60 frames, con 30 frames. Con 60 frames no funciona, con 30 frames sí. Si es de día, muy bien, pero si es de noche hay un fallo ahí en el autoenfoque. Comparativa con el Pocophone. Pues voy a hacer una comparativa con el Pocophone. En cuanto lo tenga por aquí, pues trabajaré en esa comparativa. Os enseñaré las diferencias que hay en pantalla, en rendimiento, en batería, en fotos y demás. Su autonomía y qué tal se comporta al tener varias apps en segundo plano. Bueno, la autonomía, como he dicho, muy buena. Y el tema del segundo plano también va bien. Estos 4 GB van sobrados, no necesitamos 6, ¿vale? En el segundo plano me mantienen las aplicaciones, aunque hay que borrarlas cada vez que tengamos oportunidad porque al final van a consumir más baterías. Pero en ese sentido, bien también. En cuanto al precio del teléfono, lo tenemos en varios colores. Como veis, lo podemos elegir desde la tienda oficial de Honor. En 349 la versión Player, que es la que os decía que me gustó bastante. Está en rojo y luego hay otra en negro. Aquí está la versión en negro, bastante guapa también. Y los colores normales en 329 euros. Así que bueno chicos, espero que te haya gustado este vídeo del Honor Play. Déjate un like si te ha gustado, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.